Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Gerardo Martino ante Uruguay por un partido amistoso internacional con miras al Mundial de Qatar 2022, con Talaver en el arco, Arteaga, Sánchez, Montes, Araujo y Angulo en la primera línea, en el medio campo arrancaría Corona, Gutiérrez, Álvarez y Vega y en el ataque estaría Jiménez, por su lado el equipo del técnico Diego Alonso comenzaría con Rochette en el arco, Olivera, Jiménez, Coates y Araujo conformarían la línea defensiva, en el medio campo estaría Torreira, más arriba estaría De La Cruz, Vecino, Valverde y Pellistri y en el ataque tendríamos a Cavani, cabe resaltar que este partido se jugará el 2 de junio a las 9 de la noche hora central de México y 11 de la noche hora de Uruguay Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video